Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana. Sin más Tauro, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Vamos a empezar, disculpa, con el oso zen y te ha quedado la carta de madurez, una carta espectacular. Te estoy diciendo ya es tiempo de recoger cierta cosecha después de haberle dedicado tanto esfuerzo y tiempo, energía y todo a algo. A lo que sea este algo, ya sea pues mira, que has estado por mucho tiempo a dieta, por ejemplo, que has estado yendo por mucho tiempo al gimnasio, que no le veías resultado, que te estabas aplicando a muchos, no sé, a muchos sitios y que nadie te llamaba con el fin de ir a trabajar. Ahora sí, te está diciendo que ya es tiempo, ya es hora, ¿vale? Esta semana te veo con el guapo subido. ¿Qué sabes de qué es lo que dices? No sé qué te has hecho, pero es que te ves un poquito más guapa, más guapo. Bueno, pues oye, es tu energía, que estás con el guapo subido, cuídate, ¿vale? Esta semana también va a dar esta sensación, bueno, yo como siempre digo, tu energía es tu energía. Si en alguien que hay a tu alrededor, que se despierta cierto comentario, cierta crítica, cierto lo que sea, es su problema. Oye, que por algo tú estás viendo las cosas como tal, míratelo, besa que te curen. Pues mira, vas a despertar esa sensación de que, ay, qué materialista, que nada más que piensas en tus cosas, que nada más que estás en este tipo de cosas, no sé. Puede que recibas algún regalo, ¿vale? De hecho, yo veo que tú eres el que te estás regalando a ti mismo como si es una goma de pelo. Como si es, ah, me apetece tanto ir a comer a ese sitio, a, no sé, a tomarme un té, un café a ese sitio que voy, que me lo regalo. Oye, porque sí, porque yo lo valgo. Como una energía de que va a haber gente que va a decir que te lo tienes muy creído y que eres una persona que ahora mismo no sé qué te ha pasado, Tauro, que estás yendo por muy, por muy materialista. Estás volviendo a tu esencia, la tierra, ¿vale? Es tu esencia, eres los cuatro elementos, pero que tu esencia es esta. Y te veo súper bien, ¿vale? Te veo súper bien. En el caso de que no le estés viendo cosecha todavía, sabemos que esto no va a ser coser y cantar nunca. Sencillamente te están diciendo no cambies de dirección. Uy, quédate en la misma dirección que estás a punto de recogerle la cosecha, todo esto que has hecho hasta ahora. Enhorabuena y espero de corazón que os esté aplicando a todos. Vamos ahora a ver este tarot que te dice, Tauro. Y recuerda, por favor, que esto es muy general, que te quedes con lo que te aplique, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura individual en la que hablar de lo que te dé la gana, aquí abajo te dejo la info de mi gabinete. Empezamos por la carta de la templanza, que representa el signo de Sagitario, el caballero de oros, la reina de bastos, el cuatro de oros y la carta de Scorpio. Empezamos con un arcano mayor y terminamos con otro. Vamos allá. Signo de Tauro. Empezamos por la carta de la templanza, que representa el signo de Sagitario. Todavía estamos bajo la influencia, disculpa, de la luna llena en el signo de Sagitario. Y esto, pues, ha iluminado, ¿vale? La luna, lo que hace la luna llena es iluminar. Ha iluminado las cosas y las ganas de apuntar alto. Porque para mí el signo de Sagitario siempre es el que apunta alto, ¿no? Entonces, pues ya sea por optimismo, por recursos, por lo que sea, esto está en tu día a día. Una energía bastante bonita. También te están diciendo que esta semana tienes que buscar el equilibrio. A lo mejor estás que te dedicas mucho tiempo a trabajar y necesitas, oye, descansar un poquito, dedicarle un rato a tus relaciones, con tus hijos, la pareja, con quien sea. Necesitas buscar el equilibrio. Esta semana estás hablando de asuntos así de religión o, sé decir, cierta filosofía de vida. Estás hablando de estas cosas. O a lo mejor estás buscando a alguien que te guíe en este asunto. Viajes también largos a una tierra lejana. Buscar, como te digo, todo lo que significa ir al siguiente nivel, pero con un paso súper enorme, está ocurriendo esta semana con un éxito bastante bueno. ¿Por qué? Porque tenemos aquí las energías del Caballero de Oro. Si esta es tu energía, tú sigues en tu plan. Todo lo que va a llegar a tu semana, a tu vida, como que lo incluyes en tu plan. No es como plan, bueno, va, ya me llegó esto y ya está, ya llegué, ya llegué. No, no, no. Aquí tú como que no. Todavía te queda mucho por recorrer, te queda mucho por hacer, mucho por organizar. Te están diciendo que hay que seguir hacia adelante. Que si tú tienes aquí algún tipo de plan, que hay que seguirlo, pase lo que pase. Hay que seguirlo, ¿vale? Tenemos unas energías buenísimas, cierto asunto de papeleo, ciertas noticias que te están llegando y que te van a ayudar a seguir hacia adelante con cierta mejoría a nivel económico, laboral o lo que sea, ¿vale? Con la reina de bastos, una mujer del elemento fuego, Aries o Sagitario o Noé, porque a lo mejor es un hombre, yo que sé, de aire, da igual. Pero su energía es la típica persona, vamos a decir, de cierto poder. Es una energía creadora, ¿vale? Es una energía, pues vamos a decir, la energía de madre, de jefe, de jefa, de una buena amiga, de un buen amigo, pero es la típica persona que te anima, que te dice, ama, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es una energía bastante buena y si te ha de decir algo, no es la típica persona que te lo dice ahí delante de todo el mundo. Es como, ven, vamos a hablar, oye, he visto que has hecho esto y tal. Es una energía amiga, es una energía bastante bonita, ¿vale? Así que, muy bien. Esto es una energía que está hablando también de tu creatividad, que puede que te estén invitando a algún evento que tenga que ver con esto. Vamos a apuntarnos a algún texto de taller o a lo que sea un tipo de curso. Lo que sí se está viendo es que esto te va a ayudar muchísimo. Vas a gastar, te digo, o vas a regalarte algo que tiene que ver con tu aspecto, que te va a sentar muy bien. El 4 de oros aquí, yo no te veo muy abierto a ningún cambio en tu ruta, vamos a decirlo así, porque este 4 de oros es como para algunos desde abril, para otros desde febrero. Venís aquí con cierto plan y lo estás siguiendo y no tienes en tu mente ninguna idea de eso de cambiar ni de desviarte del camino. Un 4 de oros te está diciendo si tú ya sabes qué es lo que quieres, aferrarte a ello. Gasta con cabeza también, ¿vale? Pero un 4 de oros es hasta el punto de no me abro, que no me dejo influenciar por ninguna señal ni siquiera, ¿vale? Que estoy pidiendo por alguna señal, por alguna ayuda, para que se me abran los caminos, pero que luego cuando me llega esa ayuda divina, yo no acepto, no acepto, ¿por qué no? Porque ya tengo aquí mi plan, que está muy bien, pero hay que considerar lo que nos llega. Con la energía de Scorpio esta semana, en primer lugar, por lo que se está viendo, estás con unas energías muy del FBI, que estás muy buscador en las cosas, vamos a decir, ocultas, y esto no significa nada raro, sencillamente las cosas que no has visto hasta ahora con claridad y tal, una energía bastante buena. Y esta semana es como que estás llegando a meditar o a reflexionar, observar, cómo tú llegas a solucionar ciertos conflictos, ¿vale? A lo mejor hasta ahora, pues, he sido muy de implicarme mucho y ahora como que no, que necesito cambiar de actitud o lo que sea, que hasta ahora a lo mejor sí que me metía mucho en estos asuntos, ahora paso. Es como, ¿cómo he arreglado mis conflictos hasta ahora? Es una carta que habla también de cambios de humor, que esta semana a lo mejor estás de perlas, estás súper bien y de repente, ale, se lío gorda, ¿vale? Es una energía de cambio, de muchos cambios, porque lo que realmente era optimismo hasta ahora está cambiando en tu vida. No quiero decir que está yendo ni a mejor ni a peor, pero es que, claro, a lo mejor tú habías hecho cierto plan siendo otro Tauro y ahora cambias. Por lo tanto, el plan se tiene que adaptar a ti también. En fin. Con un 4 de copas y la carta de acuario. Mira, un 10 de copas. Yo te digo lo que veo, ¿vale? Puede que este plan, tú en el fondo, muy a fondo, sabes que sí, que tu plan no es que tenga nada de malo. De hecho, está genial, está perfecto. Si has llegado hasta ahora, pues, ole, enhorabuena. Pero por algo se alinean las cosas para ayudarte, para ayudarte. Pero tú estás, no, yo voy a hacer con lo que tengo, no sé, no sé, yo sé que tengo que llamar a esa persona, pero ya mañana, ya pasado, ya, ya, ya veremos. Cuando esto, lo que viene, y a lo mejor es algo mediante un grupo de personas, ¿vale? Tus amigos, lo que es un poquito tu grupo social, como si es por las redes y social, la que sea, como si es un email, eso es lo que te aporta este 10 de copas. Te va a gustar y te va a sentar muy bien, lo que sea. Lo que sea, que te apuntes al gimnasio, que te apuntes a algo, como si es alguien que te dice, pues, no sé, apúntate a esta aplicación con el fin de conocer a una persona, que yo no estoy invitando a nada, ¿eh, Tauro? Pero que esto es un ejemplo, tú déjate, ¿vale? Déjate. En fin. Si hablamos de la salud, para estas cosas, el médico, pero estoy viendo aquí, Dios no quiera. Los muslos, las caderas, la fiática, Dios no quiera. Para estas cosas, ves al médico, sí o sí, ves al médico, a pesar de que haya alguien que te está diciendo, ves al médico, ¿vale? Las piernas en general, también tengo lo que es el aparato reproductor, mucho cuidado con esto, ves al médico, ¿vale? Y cierto resfriado, quizá una alergia de la que, bueno, se está curando, pero que vuelvo a decirte, para eso hay gente que se ha sacado carreras. Si hablamos aquí del dinero, ahora mismo no estás queriendo ningún tipo de gasto aparte, que se salga un poquito de tu plan, de tu lista, porque no quieres aquí perder nada. No quieres aquí llegar a perder nada. ¿Por qué no? Porque a lo mejor lo que quieres es ahorrar mucho, lo que sea. Te veo gastar esta semana en algo que tiene que ver con una tierra lejana, ya sea que vas a pedir un libro, vas a pedirte una crema, vas a pedirte lo que sea, y cosas que tienen que ver con tu salud, ¿vale? No sé, como si vas a pagarte unas analíticas con el fin de hacerte un chequeo, ¿vale? El mensaje de tu cuerpo, Tauro, el que te ha quedado. Soledad, que no tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo. Te están diciendo que tus pies y manos se sienten fríos muy a menudo, ¿vale? Ves al médico hacerte una analítica, Dios no quiera que tengas algo, no para nada, pero a nivel a ser energético de tu cuerpo, te está diciendo que eso es porque en general tu cuerpo, tu corazón, disculpa, se siente abandonado, ¿vale? Como a lo mejor has vivido cierta pérdida, has remontado, has llegado a sanar, pero que se te ha quedado esa espinita, a lo mejor, cierto miedo a que te abandonen o porque sencillamente te abandonaron una vez o no sé, te han hecho algo malo. Entonces, pues mira, se ha quedado eso ahí. Te está diciendo que necesitas acercarte a la alegría de la vida, cantar, bailar, escuchar la música que más te gusta, desmelenarte un poco, como decimos, ¿vale? Como si es en tu casa. Baila, que no te está viendo nadie, hace el ridículo, disfrútalo, si hay una invitación, acéptala, por favor, ¿vale? Porque aquí necesitas de un cambio. El cambio lo estás viviendo sí o sí, ¿vale? Esto es un hecho, no lo digo yo. El cambio lo estás viviendo de manera muy lenta y muy sutil, ¿vale? Bueno, se está viendo lento desde aquí, pero como tú eres ya un signo de mucha paciencia, puede que estés viendo que está yendo bien. Pero que necesitamos un poco, esto es como, esto es como, voy a lavar la ropa, pero que no voy a sacarla a secar, no la voy a tender. ¿De qué vale? ¿Vale? Esto es como, estás aquí lavando tus energías, tu vida y tal, necesitas pues salir a que te dé un poquito el aire, salir a que te refresque, a que te renueve las energías, porque estamos hablando de energías de regeneraciones y resurgir. Claramente, claramente, ¿vale? Todo, por algo existe, por algo existe todo y si algo te están hablando es que tienes que salir de tu cueva, ¿vale? Te auguro, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao.